Hace mucho tiempo tengo ganas de hacer esto y llegó el día. Para la gente que me conoce, sabrán que yo soy la fanática número uno del jean. Si no me conoce, no la me presento, soy fan del jean. Hoy voy a hacer algo que es una repelotudez, repelotudez, que lo quería hacer hace bastante, que son polainas de jean. Y tengo este jean que ustedes lo van a ver y dicen es re lindo, pero la verdad es que tengo otros jeans iguales, aparte está un poco desgastado en la parte del trasero. Después lo vamos a churar, lo vamos a cortar. Mañana salgo, así que si esto sale bien, yo salgo bestia de jean mañana. Único material, tijera, listo. Bueno, yo hice el primer corte, listo, ya está. Terminé, terminé una pierna. Corto la otra pierna y les muestro. Listo, es momento de probarlas. Chicos, soy mega fan, soy la de Pinterest que quería hacer. Les voy a poner un elástico acá si me duran toda la noche y listo. Pero ya están, las amo, díganme qué puedo hacer con lo otro que me sobró del jean. Chicos, me encantan. No, no puede ser.